Segunda jornada en esta nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, que vivían en la tarde-noche del jueves unos prolegómenos marcados por el cante, el baile y el flamenco a cargo de la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés. Los reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudían el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo para el primero de los actos programados en tres días intensos que culminan el sábado con la visita al pueblo ejemplar. ¿Qué es el diseñador de la moda? La firma ha puesto en pie una exposición que recoge las cuatro décadas de historia en 40 fotografías. Esta mañana de viernes, ha tenido lugar la segunda jornada, que comenzaba con las audiencias en el Hotel Reconquista, en el que se hospedan los reyes y sus hijas durante sus estancias en Oviedo. El establecimiento se convertía de nuevo en el escenario de este encuentro de sus majestades con los galardonados con los premios Fin de Carrera 2021 de la Universidad de Oviedo y las medallas de Asturias 2022. Como siempre, la familia real se colocaba según el protocolo, los reyes en el centro con la heredera a la derecha del monarca y la infanta Sofía a la izquierda de Doña Letizia. Si la reina lo daba todo este jueves por la noche en el concierto de los premios, la mañana de este viernes decidía repetir estilismo, además con uno de los diseños más icónicos que ha lucido en los últimos años, pues lo llevaba cuando coincidió por primera vez, al menos públicamente, con Kate Middleton. Se trata de una creación de querubina que la reina ha combinado con unos pendientes realizados en diamantes, oro blanco y perlas australianas. Junto a ella, veíamos a la infanta Sofía, que acudía a la cita con un vestido blanco a rayas, de cuello redondo y manga corta con un volante lateral de una firma a la que es fiel su madre. Hablamos de la alemana Hugo Boss, por su parte, la princesa Leonor, la gran protagonista de este certamen, aparecía en el Salón Covadonga del Hotel Reconquista con un look firmado por la diseñadora Carolina Herrera. La heredera ha apostado por una línea algo más discreta que la que lució ayer y ha querido poner el foco de atención en los complementos y, concretamente, en esos pendientes de diamantes en forma de lágrima que, precisamente, estrenó la reina Leticia en la misma audiencia en 2014, el año en el que se convirtió en reina. Esta tarde, sobre las 6 y 30 de la tarde horas, dará comiendo el acto principal, la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2022. Este evento tiene lugar dos semanas más tarde respecto a años anteriores, para que el acto coincida con las vacaciones escolares de Leonor en el Colegio de Gales donde se encuentra estudiando el Bachillerato Internacional. Se podrán seguir los Premios Princesa de Asturias en directo a través del live que se va a retransmitir a través de su Twitter oficial o en su página web, donde además de la gala, se podrá ver información sobre los diferentes actos culturales y entrevistas a los medios que se han realizado a los galardonados durante esta semana. Asimismo, Vanitatis retransmitirá toda la información en un directo editorial para todos aquellos que no quieran perderse ni un detalle sobre los discursos y looks que no pasarán desapercibidos esta noche. Los reconocidos este año, entre los que no figuran nombres especialmente mediáticos, son Carmen Linares y María Pagés, que recibirán el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Adam Michnik, galardonado con el de Comunicación y Humanidades, Eduardo Matos Moctezuma, Ciencias Sociales, la Fundación y Equipo Olímpico de Refugiados, Deportes, Juan Mayorga, Letras, Ellen MacArthur, Cooperación Internacional, Geoffrey Hinton, Jan Lecun, Joshua Benio y Demis Hasabis, Investigación Científica y Técnica, y Shigeru Van, Princesa de Asturias de la Concordia. Gracias por ver el video.